Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Aleluya, 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 agárralo, agárralo, traiga para acá, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Aleluya, 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 sal demonio, ayúdenle, 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 demonio, sal de nombre de Jesús, está derrotado, está derrotado Satanás, qué malo Jesús, oyentes, hoy día miércoles, Aleluya, 19 de junio, aquí en la iglesia pendejo, está la cosecha, en la campaña, guerra, contra la mujería, sal demonio, una mujer con su hijo, oyentes, una mujer con su hijo, ya le agarraron su bebé, y el diablo está desesperada, qué te pasa, qué te pasa, agarre bien, agarre bien, agarre bien, agarre bien, agarre bien, de la cintura, agárralo, sal demonio, sal demonio, sal ahora, agárralo bien de la cintura, abrázala bien, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya, libera Señor, libera Señor, quémala Jesús, quémala Jesús, sal demonio, quémala, 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 qu con demonios no entras a la vida eterna los demonios tienen su lugar en el lago de fuego que arde con azufre con feo y azufre apocalipsis 21 8 escucha escucha oyente hoy día miércoles 19 de junio a la hora otra mujer ya haber una joven que le ayude acá está en una más joven que le ayude hoy alemana está de edad ya no hay una cara abraza la abraza de la cintura abrazar a la cintura ahí tráela para acá oyente tiene que traerla para acá hoy de obrera obrera esta obra la soñé no voy a contar sueño ahorita pero es lo que así como la señora está haciendo suelta la suelta ahora la vida cintura hoy demonios hay por tierra va por tierra va por tierra hoy en este momento está violento está violento y este es el demonio la obra no hace caso quién eres tú y eres tú quién eres tú demonios y él está quemando quien te quema a dónde te estás quemando en la iglesia pendejo está la cosecha otra mujer gloria de olor a dios otra vez mujer miércoles 19 de junio un anciano oyentes escucha escucha oyente el demonio el momento de liberación la brujería sal por ti salga gloria a dios gloria al señor gloria a dios sal demonio qué pasa demonios pidió a dios que le ayude y dios le dio lo que yo por tierra ahora el señor en el nombre de jesús techo fuera en el nombre de jesús 20 no vuelo más aleluya aleluya gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios a ver un aleluya a ver a quién nos mandamos acá gloria dios gloria dios gloria dios aleluya gloria dios gloria dios por el amado de que se liberen hasta acá con el amado de que se liberen gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios aleluya adiós aleluya adiós libera libera liberación 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 libación que el malo de lo que malo que Jesus en esa brujería que más de sus temas de malo que malo que esos que malo al diablo mando de juego mando de fuego el demonio ahora libera libera liberación van saliendo van saliendo demonios van sentado a hacerles humanos van saliendo el hora hora dios de odios salga salga gritando gritando va saliendo saliendo va saliendo lo demonios van saliendo van saliendo en el nombre de jesus gloria de ella adiós gloria dios pero adiós aleluya de la luna báinte a galo jiol nori adiós gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios Dios, aleluya Aléluya a Dios Confirma, confirmación Confirma, Señor, mi Dios En el nombre de Jesús, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Álvaro a Dios, gloria a Dios Aleluya a Dios, gloria a Dios Aleluya a Dios, gloria a Dios Álvaro a Dios, gloria a Dios ligne a Jesús, sal de ese hombre Sal, demonio Brujería, sal ahora Va saliendo, va saliendo En el nombre de Jesús salga ahora salga ahora salga más que más gritando gritando salida en otra mujer oyentes otra mujer el diablo se ha manifestado logra al señor jesús aleluya cristo está liberando cristo está liberando aquí en la iglesia pentecostal a cosecha gloria jesús aleluya sal demonio salen escucho oyentes hoy miércoles 19 de junio sal demonio sal demonio sal y está derrotado está derrotado libera libera liberación liberación cámara lea lo que más leo sal demonio sal demonio va saliendo va saliendo saliendo libera liberación 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 gloria a dios no rediós no rediós no rediós aleluya aleluya liberación liberación con el de la mano que se levanta se levanta gloria a dios liberación 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 quémala al diablo quémalo dieron quémalo jesús sal demonio sal demonio te reprendo te echo fuera te ato en el nombre de jesús queda saltado para siempre sal demonio el demonio por el glorioso al servidor saliendo va saliendo saliendo al salión voy a seguir mando a fuego mando a fuego mando a fuego mando a fuego sal al demonio sal ahora salga está desesperados al demonio sal tiene que salir hoy mentiroso jesús derrotó diablo mentiroso sal demonio sal demonio sal demonio escrito está en mi nombre chero fue de demonio sal demonio sal sal espetimo no salga gloria a dios logra dios logra dios tiene que salir tiene que salir hoy entes el diablo dice que no va a salir aleluya mira mira mía aleluya aleluya gloria a dios gloria a dios logra dios al saliendo al saliendo al saliendo seguimos ahora nos siguen sabrando que más jesús que más jesús aleluya no lo suelte no lo suelte aleluya no lo suelte no lo suelte más jesús la sangre de cristo tiene el poder sale sal demonio sal demonio gloria a dios logra dios aleluya de luis aleluya ya dos de mujeres se libertaron falta una falta la más ceremonia liberación 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 van saliendo 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 sal salgan el nombre de su liberación liberación libera liberación y salen van saliendo van saliendo van saliendo van salendo sal demonio sal así que todo mundo salga por ti la gloria a dios logra dios glorífica dios logra dios筋ica dios glorifica dios glorifica glorifica a dios cristo está presente gloria a dios gloria dios gloria dios gloria dios No temáis, dice el Señor No temáis porque yo estoy con vosotros Aleluya Sal, demonio, sal ahora Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Libera Señor, libera Señor Libera Señor, libera Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios conocen con aceite a muchos enfermos y los sanados un gestión de aceite quémalo al diario liberación quema los dios los que más jesús caí por ti salga sal la brujería salga ahora sal ahora salemos a la hora gloria a dios 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 aleluya 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 quema los jesús gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios y quien te venció quien te ha vencido y salirse jesús está aquí jesús está riendo de ti demonios y por tierra hay por ti gloria al señor aleluya 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 liberación libera qué malo qué malo desespera desespera de acá no sale el vivo demonio y acá no sale gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 van saliendo van saliendo van saliendo van saliendo van saliendo demonios en el nombre de jesús gloria 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 a dios aleluya 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 libera libera liberación liberación jesús liberación quema jesús quema jesús cae por ti salga salga espíritu mundo salga roja la brujería bota toda brujeríaIA saldo la nombre jesús liberación 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 c劲a les dé 아 dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, 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 Señor, libera, Señor, libera, Señor. Libera, Señor, libera, Señor. Sal, demonio. Sal, demonio. Sal, demonio. Sal, demonio. Salga. Salga en el nombre de Jesús. La sangre del Señor que tú tienes para él. Sal, demonio. Te resisto, Satanás. Sal ahora, sal ahora. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, gloria, gloria Está perdiendo fuerza Está perdiendo fuerza Está perdiendo fuerza, ya perdió fuerza Sal demonios Sal demonios Sal ahora Sal, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya Señor Jesús Envía fuego ahí, Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús, aleluya, aleluya Caigan por tierra Caigan por tierra los demonios Sal ahora, sal ahora, sal ahora Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios Sal demonios Sal el espíritu inmundo Sal demonios Sal ahora Sal demonios Tú ni tienes parte ni suerte, Satanás Sal ahora Sal ahora Quémalo, quémalo Jesús Quémalo Jesús Sal demonios Sal demonios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya Sal demonios Sal demonios Sal ahora Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios Hoy en este momento de liberación No es en la iglesia, pendejo a la cosecha Hoy en este momento de liberación Hoy en este momento de liberación Aleluya Un demonio Y antes no quiere salir Aleluya Y dice que no va a salir Pues es mentiroso el diablo Jesucristo dice la verdad Y mi nombre Echarán fuera del mundo Y si lo echamos fuera En el nombre de Jesús Sal ahora Sal demonios Sal ahora Sal ahora Salga, salga Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Libera, libera, liberación Sal Sal ahora Sal ahora Sal demonios Salga Quémalo, quémalo, quémalo Jesús Quémalo, quémalo, quémalo Jesús Está derrotado, está derrotado Está derrotado Satanás Está derrotado, está derrotado Gloria a Dios Sal demonios Sal demonios Fuera Fuera de ese cuerpo Sal demonios Sal demonios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Libera, liberación Liberación, liberación Oye antes El diablo dice que no quiere que se salve esta mujer Pero se va a salvar Porque ahora le vamos a echar fuera de ese cuerpo Quémalo, quémalo Jesús Quémalo Jesús Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios Quema, quema, quema Jesús Quema Jesús, quema Jesús Sal demonios Sal demonios Sal ahora Sale el nombre de Jesús Va saliendo 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 Sal 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Está derrotado Satanás Está derrotado Grita más Grita más Está derrotado Vete demonios Y no vuelva más Sal demonios Sal Sal en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Que es sobre todo nombre De hecho fuera Sal Sal ahora Sal ahora Sal ahora Quémalo al diablo Quema Jesús Aleluya Aleluya Libérase Libérase Quémalo Quémalo al diablo Quémalo Quémalo Gritando Satanás Gritando Quémalo al diablo Sal demonios Sal demonios Sal demonios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Sal demonios Sal demonios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Va saliendo 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 Sal demonios Sal demonios Sal ahora Sal ahora Libera 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 Señor Jesús Libera Libera Señor Libera Señor Quémalo Quémalo al diablo quema el diablo, quema Jesús gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya gloria a Dios sana Señor, sana los enfermos reprende a los demonios reprende a los espíritus inmunos sale ahora, salga ahora, va saliendo va saliendo, va saliendo van saliendo, van saliendo gloria a Dios, gloria a Dios bota la brujería botale a la brujería bota la brujería, arroja la brujería echen comida y bebida, arroja la brujería Satanás arroja la brujería, quémalo Señor Jesús quémalo Jesús quémalo Jesús, sal demonio sal demonio sal demonio ay 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 dice el diablo oyentes, ay 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 dice el diablo ay sal demonio sal vete vete ese cuerpo que cosa sal demonio sal demonio sal demonio sal demonio sal demonio sal demonio estás derrotado Satanás confiesa tu derrota confiesa tu derrota el diablo oyente dice que ya no aguanta más pero no sale pero tiene que salir sal demonio sal ahora sal ahora tienes que salir tienes que irte ese cuerpo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios sal demonio sal demonio Sal demonios, gloria a Dios, 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 sal demonios, sal demonios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, libera, libera Señor, libera Señor Jesús, aleluya, 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 van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo, van saliendo las enfermedades, las dolencias, libera Señor, libera Señor, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder, hay poder en el nombre de Jesús, Sal demonio Sal demonio Salga Y suéltela Suéltela ya Aplauso para el Señor Jesús Cristo libertando oyentes Cristo está liberando Gloria a Jesús ¿Ha escuchado? Cerca de media hora Pasa por acá Acerque, si acerques no tengas miedo ¿Cuál es su nombre? Rosa ¿Se acuerda qué es lo que pasó con usted? No, parece que como que gritaba algo de mí Pero yo no quería gritar Y ahora estaba allí que gritaba El diablo decía No voy a salir, quiero matarla Esta mujer si salgo de aquí Se va a convertir, se va a salvar El diablo no quiere que te salve Ya, estaba enferma Como hincadas aquí a veces Como que me venía un olor así feo A mi nariz Y ahora ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Más libertad Tomó tu cuerpo Cuatro hermanas Tenían que agarrar Porque si no el diablo Te sacudía Te sacudía El diablo tiene fuerza Cuatro hermanas Tenía que agarrar Y decía que no iba a salir Pero el diablo es mentiroso Decía que no iba a salir Y ya salió Porque el diablo es mentiroso Dios es veraz Vamos a orar Vamos a orar Vamos a orar Comienza así Gloria, gloria, gloria a Dios Glorioso Dios y Padre Celestial Te damos gracias por la liberación Gracias por tu poder Señor Gracias porque tú eres justo y verdadero En el nombre de Jesús Confirma Señor la sanidad El milagro No es cada persona Que está aquí Señor Libértelo Señor Sánalo Señor Y sálvalo también Mi Dios en el nombre de Jesús Gracias Padre y Cristo y Santo Amén y Amén Y reprendo demonios Sal demonios Sal demonios Sal en el nombre de Jesús Amén y Amén Abre sus ojos Levántese Su niña de Gloria al Señor Momento de liberación De sus oyentes En la iglesia Apende con otra cosecha El limo oyentes Este domingo Voy a estar con vosotros Si Dios lo permite A partir de las 6 de la mañana En En Jirón Moquegua 568 El domingo también La cena del Señor Ollentes Traigan todos los enfermos Que el que habla con ustedes Estaré Orando Por los dones Del Espíritu Santo Que Dios nos ha dado Y orando Por enfermedades Sanidades Y liberaciones Orando también Por su trabajo Por su negocio Gloria al Señor Aleluya Vamos a Levántese Levántese En el nombre de Jesús Aleluya Y vamos a la oración Para que el Señor Confirme Si Si su milagro Ya aconteció Levántese Tomando para Dios Después de oración Va a buscar Aleluya Levántese Tomando Comienza A decir Gloria 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 a Dios En el nombre de Jesús Amén Amén Aplauso para el Señor Jesús Aleluya Gloria al Señor Jesús Busca la enfermedad Busca la dolencia Por ahí El que se sanó Que hasta Si puede Pasar A ver A la persona Que fueron liberadas A ver De repente Tiene alguna experiencia Que contar A ver Usted que fue liberada Pase Cuál es su nombre Nelly Que sintió En la oración Que hicimos Que me quemaba Que me quemaba Es el fuego de Dios Que está caendo Dios es fuego consumidor Y lo ha consumido El demonio Y el demonio Sale gritando Usted sufre Alguna enfermedad Si Pastor Mi seno Como unas bolas Bien duras Que no deshacían Pero el lunes Que vino Me deshacieron aquí Pero llegando a mi casa A las 6 de la tarde Vuelta Pastor No me deshacían Y tenía miedo Entrar a mi Como que entraba A mi cuarto Tenía miedo Me vendía una frialdad En mis pies Y mis manos Eso pasó con usted ¿Y a dónde vio usted? En Morrope En Morrope Y ya Y le volvió la dolencia Sí Me volvió la dolencia Y mi esposo Hoy día Me quería llevar al doctor Le digo No Que me voy a hacer un ayuno No quería que hiciera ayuno No Que tomara El diablo Está utilizando a su esposo Simplemente Ya Cuando venga Los días miércoles Traiga una botella De agua Para que En la oración de fe La levante Y la ore Para que Dios la bendiga Y la regue Por su casa Y los demonios Salgan de su casa También Ahí en su casa Está el demonio Y el demonio Lo utiliza a su esposo Porque no conoce a Dios Y ahorita ¿Cómo está? Sí pastor Porque yo orando Ahí Que estuve en mi cama Que fui Yo vi del demonio Que estaba en mi pared Que me miraba Y de ahí yo Ya he sentido miedo Como que tenía ahí miedo Está Pastor Y yo ¿Ha venido condolencia? Sí pastor Me dolía el seno ¿Y ahorita? Ahorita ya Ya no Ya no duele nada No se agarre No se mete la mano Si no Por encima no Ya no duele nada No pastor ¿Quién es sano? Señor Jesucristo Señor Jesús En la iglesia Apente Gotar a cosecha Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la verdad Señor Jesús Su nombre María Milero Custodio Liza Y ahora si yo salía Aquí en la iglesia Apente Gotar a cosecha Hoy día Miércoles 19 de julio De junio De 2024 ¿De qué sanó? Yo vine a orar a mi madre Que está en el hospital De la Almarced Y orando a mi madre Porque yo no estoy enferma Solo vine por mi madre Pero vida Está enferma el hospital Y usted vino a orar por ella ¿Y qué pasó? Vieron muchos animales Que estaban enroscados En su cuello Pero no sé cómo sacarlos Tienen muchos En su espalda Y en su garganta Donde no puede comer Pero veo unos animales Muy grandes Y no sé cómo sacarlos Claro señor Yo le pido a Dios Que me ayude Para seguir ¿Usted vio esos animales? Sí ¿A dónde estaban? En su garganta De mi mamá ¿Usted lo vio en visión? Sí Son una serpiente Y un sapo Que estaba ahí Que botaba mucha baba Como yo lo veo así A mi mamá Botando mucha baba En el hospital De la Almarced Y yo lo veo así Y se me rebelaron Los animales Y yo no sé Cómo sacarlos ¿Ya venía usted A orar hoy día Por su mamá? Sí Por mi madre A ver cuando vaya Y vea el resultado Usted quiere dar su testimonio Viene a dar su testimonio Cuando ya su mamá Fue libertada Amén ¿De dónde viene usted? Yo vengo de De la Almarcedesa Y estoy acompañando A mi mamá En la noche Y se ha venido para acá Ajá Yo creo que no ha venido en vano Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la bendición Su milagros Sanidad y liberaciones A través de las oraciones En la iglesia Pentecostal La cosecha Ollentes Cosas como estas Estarán aconteciendo El día 27, 28 y 29 de Julio Ahí en Tumbes Que estará En nombre de Dios Víctor Chumacero Que Dios lo utiliza Grandemente Con milagros Sanidades y liberaciones Y esta campaña Es con unción De aceite En el nombre De Señor Jesús Es su nombre Rosa Cuenta el milagro Que ha recibido En la iglesia Pentecostal La cosecha Hoy día Miércoles 19 de junio ¿De qué sanó? Decir Esto ya Varias veces Así Tres veces Recién Que voy así Siendo libertada Y Esto A veces Siento Otra vez Tenía dolor acá Pero ya se me quitó Y venía como hincadas Aquí Por aquí El dolor de la pierna Ya se le quitó Ya ahorita Ya mi garganta Ya no siento Ya porque Sentía Le ha hecho Varias brujerías Usted está cargada De demonios Ya El brujo Trabaja 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 Porque quiere Matarla Su propósito Del diablo Es utilizar El brujo Para matarla Ahí estaba diciendo Quiero matarla Ya esta persona Se va a convertir Al evangelio Y se va a salvar Y yo no quiero Que se salva Decía por su boca Puede escuchar usted La liberación Y ya Una lucha Tremenda Para que se liberte Ya y Pero ahorita Está sana y curada Si ¿Quién le sanó? San Cristo Jesús ¿De dónde viene usted? De punto cuatro Escríbase en la librería Para que se bautice Y sálvese Ya Porque usted viendo eso No se bautiza ¿A dónde va a ir? No se salva El que creyera Y fuera bautizado Será salvo Usted quiere salvarse Ahí está la librería Donde le anotan Y venga los días lunes Al culto de doctrina Para que reciba Liberación Así como está No puede bautizarse Tiene que estar libertada Para eso se da Un tiempo para La vida en santidad Dios le bendiga Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la oración De su milagros Sanidad Liberaciones A través de las oraciones En la iglesia Pentecostara cosecha Su nombre Termino Sandoval Y ahora si yo sanidad Que la iglesia Pentecostara cosecha Hoy día Miércoles 19 de junio Si he venido Con la cabeza Que me da vuelta Y el cerebro Que me duele Y ahorita Ahorita ya no siento nada Ya no duele su cerebro Ni tampoco le da vuelta Su cabeza No Claro Dios ¿Cuánto tiempo así? Ya un mes Un mes Estaba preocupada Sí Que le daba la vuelta Su cabeza Y quería caerse Y ahorita libre Ya no hay nada Aplauso para ese Jesús Cristo Libertó a esta mujer Que le daba vuelta Su cabeza Gloria a Jesús Su nombre En Selma Aguilar En Selma Aguilar de la Cruz En Selma Aguilar de la Cruz Cuente el milagro Que acabara de seguir Aquí en la iglesia Pentecostara cosecha Oraciones en la iglesia Pentecostara cosecha Para la gloria Y la oración En Selma Aguilar de la Cruz Milagro Sanidad Liberación A través de las oraciones En la iglesia Pentecostara cosecha Su nombre Inocenta Pastor Mis riñones Que me dolían Que feo No podía agacharme Mucho menos Con dolor De los riñones Y no podía ni agacharse Porque le dolía ¿Y qué más? Acá me dolía También mi barriga Sí Y después de las oraciones ¿Cómo está ahorita? Ya no tengo nada ¿Quién llevó sus enfermedades? El Señor Jesucristo ¿En qué iglesia? En la iglesia Ventecostara cosecha Vamos Gracias por su testimonio Para la gloria Y la oración De sus milagros Sanidad A través de las oraciones En la iglesia Pentecostara cosecha Gloria A su nombre Luisa Miñete Cuente el milagro Que acabara de seguir Aquí en la iglesia Pentecostara cosecha Hoy día miércoles 19 de junio De que sanó He venido con dolor De cabeza Y la tos Que está tos Y tos De cabeza Y su garganta Se agarra ¿Y ahorita? Y ahorita ya la tos Ya me pasó ya Sí, ya Sí, tos Y tos Y tos Sí Y ahorita ya Ya no Ya Ya se desaparece Ya se desaparece Aplauso para el Señor Jesús Oye Usted también Que está mal De la garganta Venga a la iglesia Pentecostara cosecha Que Dios le va a sanar Su nombre Virginia Cuente el milagro Que acaba de recibir Aquí la iglesia Pentecostara cosecha Hoy día miércoles 19 de junio De que sanó Pero de Dios El día viernes Amanecer sábado Demasiado Me dolía la cabeza Los ojos Y sentía un dolor inmenso Hice voto De 10 soles No me respondía el Señor Gracias a Dios Gracias a Dios Hice voto de 20 soles Le aumenté mi voto Y ahí el Señor Me sanó Y está sana De su lado de cabeza Milagro Aplauso para el Señor Jesús Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Su nombre Su nombre Milagro Pastor Quiero dar mi testimonio De mi sobrina Mi sobrina Le salió un tumor A los 6 meses Le vino a salir un tumor A mi sobrina A su sobrina Le salió un tumor Al lado de su cuello ¿Y qué pasó? Pastor Yo le dije a mi hermano Que hiciera voto con el Señor Y el Señor Lo respondió Porque ahora ya tiene Dos años Y ahora ya tiene Y haga un voto Para Dios Para que le sane Y ya está sano Sí, Pastor Lo llevaron a Lima Y le llevaron a ese tratamiento Porque le dijeron Que tenían que operarlo Pero mi hermano Confió en Dios Y ahorita no lo opera Ya tiene dos años La bebé Y no tiene nada Está sano Aplauso para el Señor Jesús Este es el Cristo Que yo predico Que sana a los enfermos Reprenda a los demócrativos Gloria a Jesús Su nombre Dionisio Cuenta el milagro Que acaba recibe Aquí en la iglesia Apenda Otra cosecha Hoy día Miércoles 19 de junio ¿De qué sanó? Mi niña se sanó Estaba con dolor de garganta Fiebre y gripe Estaba con dolor de cabeza Y oré al Señor Y se votó Y prometí dar mi testimonio Y ya está sano Ya está sano Y cura Aplauso para el Señor Jesús ¿A quién le va a llamar más tarde? Un poco menos Mi dolor de cabeza Y el cerebro ¿Y a quién le va a llamar más tarde? Es Vino con dolor de cabeza Y el cerebro Y ahorita Y ahorita un poco menos Pero yo quiero mis Aplauso para el Señor Jesús Damos gracias Testimonio para la gloria Y la gloria del Señor Jesús Así es Gracias Gracias